Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos festejando el día de la primavera acá en el mavillero municipal de Carmen de Areco. Estamos con un día espectacular hoy. Como ustedes verán, mucha gente, mucho público. Hoy tendremos banda de rock en vivo. También estará el show de Mar Longo, de quien le habla. También tenemos mucha gente que ha venido de afuera, de nuestra zona, lo han venido a visitar, de la vecina localidad. Esto es el día de la primavera del 21 de septiembre aquí en Carmen de Areco. Muchísimas gracias para todos. Buenas tardes a todos. Feliz día de la primavera y feliz día del estudiante. Estamos acá con el director de Desarrollo Social, Adrián. Y bueno, la verdad que disfrutando de una tarde espectacular. El día acompaña a muchas familias, muchos jóvenes. Y por supuesto de la municipalidad ofreciendo un espectáculo, que en este caso van a tocar cuatro bandas de rock. Y bueno, y Marcelito Longo también que se suma con su espectáculo. Así que esperemos pasar un día espectacular y a disfrutar. Tenemos acá unos metros Feria Areco con los artesanos y microemprendedores de Carmen que ofrecen sus productos. Tenemos a un montón de personas disfrutando las instalaciones del balneario que la verdad están excelentes. Hay que felicitar a Óscar Acuña por el trabajo que hace. Y bueno, como decía Noelia, esperando el momento de que arranquen las guitarras y que suene un poco de rock. Es cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Nunca se copia de nadie, ya nadie deja copiar. Es el estudiante, estudiante de verdad. Es el estudiante, estudiante de verdad. Estudio universal y los estudiantes te queremos saludar. Esta es la canción con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes, estudiantes. Un estudiante en historia es el primero. El latín es el mejor. Él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director Sus amigos, luego latran, lo quieren embalsamar Para ser un monumento al estudiante ideal Es el estudiante, estudiante de verdad Es el estudiante, el ejército universal Y los estudiantes, te queremos saludar Esto la hace esta canción con orgullo y compasión Estudiantes, estudiantes, estudiar Alumnos de sexto grado, la carrera terminó Las aulas están vacías, vacío mi corazón Nos saluda la maestra, nos saluda el director Es el estudiante, estudiante de verdad Es el estudiante, el ejército universal Y los estudiantes, te queremos saludar Esto la hace una canción con orgullo y compasión Estudiantes, estudiantes, a estudiar Desde que llegó se volvió loca Ella le da hasta abajo como ninguna Si me la acerco me quiere comer la boca Y yo la dejo porque esa negra me gusta Desde que llegó se volvió loca Ella le da hasta abajo como ninguna Si me la acerco me quiere comer la boca Y yo la dejo porque esa negra me gusta Y así que ven, baila para mí, moviendo esa cola para abajo, haciendo así Moviendo esa cola para adelante y para atrás, que el grupo la rejunta, ya empieza a sonar Y así que ven, y haz lo que quieras, yo sé que te gusta, me enerre la cadera Yo sé que te cabe, mi cumbia me hiciera, moviendo la cola para adentro y para afuera Y así que ven, baila para mí, moviendo la cola para adentro y para afuera